Una rosa de De Castilla se robó mi corazón Una muy fragante rosa dueña de todo mi amor Esa rosa a mí me encanta por su aroma que me da Cuando pasa por mi casa su belleza luce más Qué bonita jovencita yo me la voy a llevar Esa rosa de ser mía sea por bien o sea por mal Música Ay Rosita de Castilla como me has hecho pena Música Esa rosa de ser mía sea por bien o sea por mal